...de su nuevo rey. Muchas gracias, muchas gracias, escarricaso, muchas gracias. Bueno, un estudio reveló que la merluza está en franco peligro. La sobreexplotación y la pesca de ejemplares jóvenes han perjudicado el desarrollo y reproducción de esta especie. ¿Está en peligro el delicioso plato de pescada frita? Lo revisamos en el siguiente informe. Ni a la plancha, ni a la mantequilla, sino que frito. Esa es la preparación preferida de los comensales nacionales para el pescado. Crujiente y sabrosa preparación, la estrella en la mesa de los chilenos. Popularidad, preferencia y sabor que estaría en riesgo. Un estudio realizado por el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad Andrés Bello alerta sobre el peligro que corre el principal ingrediente de esta preparación. La sobreexplotación de la merluza, la pesca de ejemplares cada vez más jóvenes que no alcanzan a llegar a su madurez sexual, ponen en un complicado escenario el futuro de esta especie y de este plato. Las primeras consecuencias ya se están viendo. Cuando el pescado entra en veda, cuando empieza a desovar, ¿qué hace? Le dan un mes. Entonces, ¿cómo en un mes se va a reproducir una pescada, amigo mío? No puede. Entonces, tú cuando levantas la veda del pescado, del pescado viene todo con huevo de nuevo. Entonces, no alcanza de reproducirse, por lo menos son tres años lo que tiene que traer en veda el pescado. Esa es la única manera. Si no, en cuatro o cinco años, olvides el pescado sacar todo. Otra consecuencia indirecta de la pesca excesiva de la merluza es que esta especie está cambiando sus hábitos de alimentación, lo que impacta en la calidad de la producción de sus huevos. La merluza altera hace una merluza grande, pero han sacado muchas y no las han dejado crecer. Ahora sale chiquitita, ¿ves? Así es. Como dos años ya, pues, que están saliendo como los pechirreyes. No es como la merluza antigua que era grande. La pescada antes pesaba un kilo, tres cuartos, y ahora pesa 250 gramos. Salen cuatro pescadas un kilo. Ya te dan dos pescadas un kilo. Incluso una pesca en un kilo. Situación que preocupa a los vendedores y también a los consumidores, quienes ya se han percatado, por lo menos, que el tamaño de la merluza ha disminuido. Eso sí, las opiniones están divididas. Una pescadita así le saca la cabeza y no queda nada. A lo mejor es eso, que a lo mejor está un poco más pequeña, pero yo, como le digo, la veo igual. Uno ya no puede comprar dos o tres. Hay que comprar unas seis, para que sean dos por persona. No, no lo encuentro bien. Yo nunca compro muy grande, porque nosotros somos pocos. Hay que comprar toneladas para poder servirse un pescado frito. Cada vez más pequeña, es un futuro incierto al principal ingrediente del pescado frito. La solución para algunos es la coordinación y fiscalización de la pesca de este producto.